Ayer el ministro Franco había citado al gobernador Quintela de La Rioja, de La Rioja, sí, para, bueno, hacer estos actos de transferencia de obras y cómo se van a completar algunas obras públicas y ahí trató de convencerlo de que participa de la... Vení, vení, vení a Tucumán, vení a Tucumán, vení a Tucumán. El gobernador de Tierra del Fuego y también Infran de Formosa se anticiparon que no van a ir. El resto, casi todos, está jugando a las escondidas el gobernador de Santiago del Estero, de Zamora, no dijo si va o no va, recibió la invitación, debe tener un traje oscuro. Está chequeando la agenda, no, claro, sí, 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 debe estar fijándose. Por lo menos veníte el domingo a la noche, le dice Jaldo, van a tocar los palmeras a las 6 de la tarde. A ver si te atendió, no, no, todavía no. Así que 18 son los confirmados hasta ahora, 19 hay que ver Zamora, pero ya son 5 los mandatarios provinciales que le dijeron a la Casa Rosada, nosotros no vamos a estar para la firma del Pacto de Más. Y hay que marcar algo respecto...